Música Hola Gamers Sean bienvenidos nuevamente al canal Y a un nuevo video Hoy les traigo algo que acaba de salir en GTA V Online Que es un nuevo Misterio Un misterio misterioso Pero bueno, en que consiste este misterio Bueno, consiste en que nos envíen un correo electrónico Que dice, usa la fotografía de este correo electrónico Para identificar la ubicación del tesoro Entonces, recibiremos un correo electrónico En donde nos mandarán una imagen Esta imagen varía A cada quien le va a aparecer una imagen diferente Tienen que Ver la imagen Y buscarla en el mapa Les aparecerá la siguiente Ubicación, así Un círculo amarillo Donde tienen que buscar la ubicación Que les está Poniendo en la imagen Después que ya están ahí Tienen que buscarla Buscarla Por donde Por donde la Tomen como referencia la foto Y tienen que encontrar Un cartelito Pegado en un post En una pared O en lo que sea Yo por ejemplo la encontré En un cartel Y dice El tesoro destruyó nuestra familia Ya no está aquí Lo moví Nunca la encontrarán Malditos Y así dice Y después Tenemos que ir A la primera Bueno Nos pone Rockstar nos pone Tres ubicaciones Las ubicaciones Son Esta Que está por aquí La Otra Es La siguiente Que es Esta Y después Es esta Yo les recomiendo Que la sigan Como las voy Haciendo yo Primero Esta La primera ubicación Que es arriba De la Laguna Del desierto Donde está Trevor Vamos aquí Para que entrenan Al misterio Háganlo Como lo estoy haciendo Van aquí Les va a aparecer Un cofre Con un espacio vacío De un revólver Y sus respectivas Balas Entonces Después Vamos aquí La flechita Para salir Vamos a la siguiente Ubicación Que es abajo De la laguna Del desierto Cerca de la casa De Trevor Nos bajamos De nuestro vehículo Y nos vamos Aquí Donde está Esta silla Abandonada Y encontraremos Una pala Con sangre Bueno La siguiente Ubicación No se preocupen Si no pongo Las ubicaciones Porque las pueden Seguir como quieran Pero yo les recomiendo Que la sigan así Para que entiendan El misterio Pero bueno Nos metemos a una cueva Y encontraremos un señor Muerto Y ya esa es la La última pista Dice Búsqueda del tesoro Tres De tres pistas encontradas Después dice Cerrar la ubicación del tesoro Ve para allá Para abrir el cofre Y obtener tu recompensa Todo muy misterioso A mi me aparece Esta ubicación A cada quien le va a aparecer Una ubicación diferente Y me aparece como Este icono ¿No? Así que tienen que ir A esa ubicación Así que ahí nos vemos Bueno Ya que están En esta ubicación Bajan con estilo De su auto Este Bajan de su auto Y se van a encontrar Con dos señores Muertos Una pala Y un tesoro Un cofre Del tesoro ¿Qué van a hacer? Entonces Se acercan Presionan flecha derecha Y van a ver La siguiente animación Ya que tienen Esta Nos pondrá Que desbloqueamos El revólver De doble acción Después nos aparece Y dice Consigue 50 tiros En la cabeza Con un revólver De doble acción Para desbloquear La recompensa De dólares De GTA Y una exclusiva Variante De esta misma arma En Raider Prodemption 2 ¿Qué quiere decir? Que cuando juguemos Raider Redemption 2 Iniciemos sesión Con nuestra cuenta Del Social Club Que está asociada También con la GTA Online Automáticamente Tendremos Una nueva arma O una variante Una arma exclusiva En Raider Redemption 2 Así que Espero que les haya gustado Este video Denle like Compartan este video Con sus amigos Para que hagan este misterio Y les dan La recompensa De 250 mil Dólares Para que lo puedan gastar En lo que quieran Pero bueno Compártelo con sus amigos Denle like Suscríbanse Déjenme su comentario Positivo Recuerden Que yo soy Gamer03 Y nos estaremos viendo En el próximo video Adiós Gamers Cuídense Por favor Adiós Gracias por ver el video.